¡Bienvenidos a este partido que grabará en la historia el nombre de un nuevo campeón del mundo! ¡Los dos equipos salen ya al terreno de juego! ¡Llega ese momento de respeto! ¡El momento de escuchar los himnos nacionales! ¡Llega ese momento de respeto! ¡Estoy convencido que jugar contra España es una pesadilla! ¡Balón interceptado en una posición muy comprometida! ¡Borata! ¡Hombre, no subió nadie a apoyar y la jugada ha quedado nada, es lógico! ¡La recibe! ¡No tenían muchas opciones, la verdad! ¡Han pasado 15 minutos! ¡Tiene que avanzar más! ¡Tiene espacio para tirar a puerta! ¡No controla y se va alto! ¡No es que el disparo haya sido malo tampoco, eh! ¡Bastante ha hecho buscando huevo para realizar el tiro! ¡Pero no ha conseguido controlarlo! ¡Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito! ¡Vaya que bien ha reaccionado, una parada de muchísimo mérito! ¡Allá va el centro! ¡Busca la bolea! ¡El guardameta atrapa el balón! ¡Gol! 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 ¡Ocasión de peligro! ¡Lo intercepta! ¡Ahí puede buscar el disparo! ¡Consigue el gol! ¡Por mi vida, qué golazo! ¡Este gol podría pasar a la historia! ¡Máximo castigo para ese fallo defensivo! ¡Ha interceptado un pase en una zona peligrosísima, delicadísima! ¡Y además ha completado la jugada consiguiendo marcar! ¡Consiguen abrir el marcador! ¡El primer gol siempre es importante, siempre! ¡Sobre todo en una final! ¡Gillians! ¡Desde ahí les pueden pillar! ¡No hay fuera de juego! ¡Es una buena posición para el centro! ¡Consigue despejar! ¡Solo un gol le separa cinco minutos del descanso! ¡Gillians! ¡Qué bien guardan la pelota! ¡Quieren atacar! ¡Quinza y el golpeo! ¡Gol! ¡Balón adentro! ¡Ese tanto subirá al marcador! ¡Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia! ¡Así! ¡Así se ejecuta un mano a mano! ¡Ha estado muy fino, muy fino! ¡Sabía exactamente lo que iba a hacer el portero! ¡Cuideos! ¡No! ¡Qué bien! ¡Wow! ¡Gol! ¡Nekej?! ¡No! Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya, con dos goles de ventaja Suena el pitido que señala el descanso del partido Supongo que el entrenador querrá que su equipo abra el campo por los lados Y que los defensas se impliquen más en el juego Ya lo saben, resultado actual 2 a 0 El árbitro señala el comienzo de la segunda mitad El partido ha tenido momentos realmente interesantes ¡Avanza con decisión! ¡Dispara! ¡Y gol! ¡Otro más! Una diferencia de tres goles, se antoja insalvable Su intensidad ha tenido premio, presión con robo y ha terminado en gol Perder la pelota es un error de infantil No se puede permitir eso Pero también tiene mérito agotar ese pase y finalizar la jugada ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad Lleva todo el partido atacando de forma implacable El partido prosigue con el marcador de 3-0 Golpea en largo Lo vuelve a intentar Balón a la red ¡Y gol! Reduce la distancia a dos goles ¡Ha rematado ese balón muerto! No se le tiene que restar mérito al delantero Ojo con esto, no es muy importante El portero se le puso un bandeja Pero él tenía que llegar a la pelota y dirigir la puerta Y lo ha hecho Y no era fácil, ¿eh? ¡Vuelven a la carga con una desventaja ahora de dos tantos! Rómulo Otero Debe jugarla más hacia delante ¡Que está haciendo la jugada del partido! ¡Y lo intenta ahora! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! La verdad que el disparo ha sido por muy poquito cerca del palo Pero aún así gran jugada De verdad tiene que estar muy satisfecho Rodrigo ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Yeray Intenta llegar arriba por la vía rápida ¡Herrera! ¡Consiguen cortar el pase! Estamos a un paso del último cuarto de hora de juego Puede surgir una buena ocasión de este ataque por banda Entra la bola hacia la frontal ¡Córner! La defensa estuvo muy bien Y aquí llega el primer cambio La verdad es que no me sorprende que la hayan sustituido No está en forma todavía Y tampoco creo de verdad que él esté muy contento La pelota salió y es saque lateral Es el segundo cambio que hacen Bueno, le han cambiado y realmente no puede quejarse Hoy no tenía uno de sus mejores días El centro acaba en poder del guardameta Nos vamos a los últimos cinco minutos de partido El pase no ha sido del todo bueno ¡Herrera! La desliza a través de la defensa Busca el remate de cabeza Y marca ¡Y gol, 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 gol! ¡Qué golazo, señores! ¡Espectacular! No se espera un final No apto para Carriacos El salto ha sido descomunal Un remate de cabeza de gran calidad Eso sí que sirve por todas, ¿eh? Ha sido un golazo espectacular Reducen las diferencias Y le dan emoción a los minutos finales Bueno, ahora seguro que tienen la... Pitó el árbitro Termina el partido Sin duda para ellos es un triunfo histórico Con todo merecimiento ya pueden considerarse ¡Atención! ¡El mejor equipo del mundo! Este día será inolvidable para la afición Muchos años para llegar al momento En el que la copa es suya ¡Son campeones! Estupendo partido que pone brocha de oro A un gran campeonato Tuvieron que luchar mucho Pero gracias a ellos han conseguido este gran éxito, ¿eh? Hay muy poquito a lo que se pueda comparar Celebrar un título así ¿Cómo ansiaban la victoria? Es que están enloquecidos No hay más que verlos Se nos acaba el tiempo Muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini ¿Cómo ansiaban la victoria? Sincronizaciónización 是 en la ciudad de México ¡Es un buen trabajo! ¡Next, para que la victoria se野 same Fin de la victoria��